Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Había querido ir a un safari, a un safari de verdad, no la mamá, o sea que tiene que ir en Puebla. Tenemos gente de Puebla aquí hoy. Hey, todo Puebla, muy bien. Perdón, voy a criticar el único ingreso que tiene Puebla que es el African Safari. Una discusión. ¿Han ido al African Safari? No sean nacos, no vayan a esos lugares. Los animales de ahí no son de verdad, son botargas. O sea, ustedes piensan que vieron un león, no era un león, era un güey con una máscara comiendo chetos. Que de hecho ser botarga me parece el peor trabajo del mundo, tenemos botargas aquí hoy. Algún día, algún día estoy soñando. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.